Desde Villacrespo para todo el mundo, el repaso de las novedades, las anécdotas y la historia del bohemio. El programa que te cuenta la actualidad de Atlanta como a vos te gusta. Quedate y viví... Atlanta de mi vida. La historia del gobierno de Atlanta como a vos te gusta. Muy buenas noches. Otra emisión de Atlanta de mi vida y en un fin de semana donde el bohemio depende de sí mismo. Donde el bohemio a partir de ahora solo tiene que pensar en lo que pase con sus jugadores, en lo que pase con los once que salgan a la cancha el próximo domingo para enfrentar a Platense. No depende de nadie más. No depende de Flandria, no depende de Morón, no depende de Fénix. No depende de colegiales. Depende solamente de Atlanta. Muy pero muy buenas noches Mauro, Valeria, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal Valeria? Exactamente. Es lo que decías. Depende de nosotros. Un partido ganado agónicamente. Jugado muy mal. Pero con el viejo dicho que dice que cuando no se puede jugar hay que poner. Y acá se puso y se recontrapuso. La gente se fue contentísima como hace un montón no pasa. Hoy ganó Flandria. No es un dato menor. Pero puede pasar cualquier cosa. Porque Flandria ganó 1 a 0 como Atlanta ahí. Yo lo vi entero el partido. Todos tenemos partidos complicados. Puede darse cualquier cosa. Puede perder la fecha que viene con el mediante Brown. Atlanta puede no ganar también. Esperemos que no. Yo creo que está todo dado para que Atlanta dé el zarpazo final. y tenga que ascender. Te doy un dato de color chiquito. Todavía no estuviste puntero faltando dos fechas del torneo. No, perfecto. Y eso es lo que como titulamos en el comentario en Boime de Tablón. Caballo que alcanza a ganar quiere. Nunca estuvo en la punta del campeonato. Pero bueno, Atlanta como bien dijimos hace dos segundos depende solamente de Atlanta. Y es lo más importante. Como lo viene diciendo, como lo viene sosteniendo Aníbal Villar y el técnico bohemio. Creo que desde el primer programa que lo tuvimos a leer nosotros. Desde el inicio del campeonato. Diciendo que en un campeonato largo Atlanta hubiese sido o era candidato firme a quedarse con el torneo. En un campeonato corto podía pasar cualquier cosa. Atlanta ya está peleando al palmo al palmo con Flandria. Con Colegiales que quedó abajo del bohemio. Con Morón, con Fénix. Se sumó el gallito. Del oeste ganó hoy. El juego está abiertísimo. Sinceramente, Atlanta llega mejor parado que los campeonatos anteriores a esta definición. Hay que ver qué pasa con esta definición. Qué larga es la semana. Hoy es lunes, señores, recién. Valeria sigue haciendo ruidos como todos los lunes. Con la silla, con el mate. Perdón, no. Hoy Atlanta está ahí, arriba. Encima que los atiendo, les traigo mate, les acomodo las cosas, los papeles, la computadora. Le pongo las páginas que necesitamos. Se sigue quejando. Voy a buscar otra productora. Atlanta sale campeón y yo busco otra productora. A ver... Perdón, una consultita productora. ¿Usted saludó a los oyentes? No se... Los oyentes no están necesitando mi saludo. Los oyentes necesitan que Atlanta gane, nada más. O me equivoco. No, seguro que los oyentes necesitan que Atlanta gane. Y ganó, y ganó. Y ganó, pero ganó bien. Y este programa lo presenta... Pinturería Mundo Color. Preparamos el color de tu auto en aerosol y todo lo necesario para renovar tu casa. Encontrarnos en Villa Crespo, en Escalabrini, Ortiz 86. Comunicate al 4854-4807. Mundo Color. Pintá que embellece. Nos encantaría que la gente se comunique con nosotros al 4372-2989. Lo repito, 4372-2989. Y que nos diga qué es lo que... También estamos en el Facebook, que es Atlanta de mi vida. Perfecto. Las redes sociales las manejo ustedes, señorita Losco. Como todo manejo. Menos auto, manejo todo, mire. Lo bueno de esto es que Atlanta, como decíamos recién, depende solo de Atlanta. Pero hay que ver qué pasa en esta semana. Una semana que empezó muy movida. Muy, pero muy movida. Hay varios rumores. En primera instancia, la noticia nos obliga a decir que... Ya no es un rumor, sino que definitivamente la IGJ estaría interviniendo la AFA a través de dos personas que ya estábamos... Tenía el nombre acá a mano. La intervención en principio sería por 90 días. Hasta interiorizarse de la situación interna de la AFA se generaría una comisión revisora. Esto puede llegar a poner en peligro las programaciones de las fechas. No es que las está poniendo. Puede. Podría. Es un condicional. Esperemos que no llegue a ese punto esta intervención de la justicia en la Asociación del Fútbol Argentino. Sí, la noticia informa también que el presidente independiente Moyano, con otros presidentes, con otros delegados que están en la AFA, quieren llevar el fútbol a un paro general que incluiría a la selección argentina de la Copa América. Exactamente. Ese sí es un rumor que, dado esta circunstancia, la selección argentina podría abandonar Estados Unidos y la Copa América del Centenario. Bueno, un tema que nos preocupa demasiado, si es el pajarito mío que está... Póngamelo en vibrador, mientras también digo que no solamente se ve afectada la selección argentina, sino que hasta inclusive están diciendo que el problema podría llegar a tenerlo también el equipo argentino de Boca, que está participando de la Copa Libertadores, lo espera en semifinales Atlético Nacional. O sea, todo esto viene de la mano de la intervención de la AFA por parte de la Inspección General de Justicia. No es cualquier organismo el que está interviniendo esta vez la AFA. No, es una AFA que sabemos que está cada vez más revolucionada, que está cada vez con problemas de mucha índole judicial o de mucha índole de malversación de fondos, de malos manejos, de malos contratos, de todo. Era sabido que cuando el jefecito se cayera iba a pasar todo esto. El jefe se cayó, no duró más de un año y ya saltó toda la bomba, ya explotó todo. Él manejaba todo. Pero... Era el mandamás realmente. Había creo que tejido una estrategia de poder absoluta, totalmente innegable el poder que había conseguido Julio Humberto Grondona. Era visible y no visible también, ¿no? No sé si estoy de acuerdo con esto que estoy diciendo, pero todos sabemos que durante su reinado en la AFA a nadie se le hubiese ocurrido hacerle un piquete y crear la Superliga. Por ejemplo, yo no sé si Angelis y Donofrio y compañía tendrían la suficiente valentía para enfrentarse a un Julio Humberto Grondona y decirle, bueno, queremos armar la Superliga. Me parece que todo esto tiene que ver con lo que somos como argentinos, ¿no? Con esa obsesión de poder, hoy están peleando Moyano, Chiquitapia, tratando de defender los intereses del ascenso. Tenemos a Tinelli. Sabemos que el señor Tinelli es un apasionado por el fútbol, por San Lorenzo. Todos los presidentes tienen su corazón perteneciente a un club y obviamente que cada uno va a querer lo mejor para el suyo. Pero me parece que hay demasiados intereses creados. Muchos intereses creados, perdón, María, muchos intereses creados y mucha, por lo que uno escucha, por lo que uno se entera. Partiendo de la base del negocio de la televisación y partiendo de la base de cómo quieren dividir o cómo quieren repartir ese monto de dinero que, por lo que tengo entendido, es el 60% para la Superliga. El 20%. Hay un claro perjuicio en el crecimiento de los clubes. Un 12% para los equipos del Nacional B. Y un 8% a repartirse entre los equipos de la B, de la C, de la D y del interior del país. Son un montón. Son 3.000 clubes. ¿Sabe de quién es la resolución que habilita la IGJ para intervenir a la AFA? No. De la Honorable Juesa Servini de Curia. No sé quién es, perdón. Bueno, ¿usted alguna vez habrá escuchado hablar de la censura que sufrió el gran Tato Bores? Sí. ¿Se acuerda de un sketch? No sé. Usted tiene la misma edad que yo, así que no se haga el niño. No, no, no. Tato Bores sufrió una censura por parte de esta jueza y hubo un sketch donde muchos artistas se solidarizaron con Tato Bores y el cierre de su programa. Me acuerdo que fue todo, digamos, el panel, todos, muchos artistas, mucha gente del ambiente, haciendo un canto con la jueza Badudubudía. Es lo más grande que hay. Me acuerdo todo lo que... ¿En qué memoria? La jueza Sadudubudía. Era niña, pero me acuerdo de eso porque a mis padres les gustaba ver Tato Bores. Excelente. Y me acuerdo de eso, ¿no? Digo, esta mujer siempre entrometiéndose en cuestiones sinuosas, cuando no. Bueno, siempre y cuando sean las cuestiones sinuosas, las haga derechas, está bien que se meta. Ahora, cuando las cuestiones sinuosas las hace con más curvas que antes, ahí está el problema. Así que, bueno, pero vamos a meternos en lo que fue Atlanta ayer. Es lo más importante. Es lo más importante. Seguramente, no podíamos estar exentos a lo que está pasando en la AFA, claramente. Pero, como bien dice, adentrémonos en lo que a ustedes y todos los hinchas bohemios les importa. Seguramente, una AFA que organiza un campeonato que no tiene ni tonizón, pero que Atlanta lo tiene prendido en el campeonato, después de jugar un partido ayer contra Ayer de Remedios Calada, que se le complicó demasiado, que uno pensaba que físicamente Atlanta iba a ser superior a Talleres, porque Talleres venía de jugar el último jueves por la Copa Argentina, perdió en el último minuto con Arsenal 2 a 1. Es más, en el segundo minuto de alargue, de tiempo adicional, Arsenal hizo el segundo gol. Y un Talleres que, sinceramente, me sorprendió por la manera de jugar. Para bien. Jugó muy bien al fútbol. Jugó muy bien al fútbol el equipo de Cristian Aldirico. Y, simplemente, si bien para mi punto de vista tuvo el manejo de la pelota, tuvo el manejo de los espacios, tuvo el manejo del campo de juego, no creo situaciones de gol que complicaran o que preocuparan a Lozada. Puedo recalcar o puedo atacar en el primer tiempo, en la última jugada del primer tiempo, un tiro libre, que cruza todo el área, que Bogaglio no la puede tocar en el punto del penal, y que, llegando por el segundo palo, tampoco la puede empujar al número 9 blanco. Después de eso, en el primer tiempo, Talleres nada. Para mí, en todo el partido, es como vos dijiste, Talleres mantuvo el control de la pelota, la hizo rodar por toda la cancha de manera muy prolija, pero quien tuvo las llegadas, las menos, fue Atlanta. Igualmente, Atlanta, en el momento que tenía un hombre de más, yo creo que tendría que haber parado de otra manera, pero acá lo que interesa, hoy faltando dos fechas, y lo que interesaba antes de jugarse con Talleres, Gustavo, que era, ganar como sea, se ganó, y no como sea, con un gol europeo. Ya que se jugó la Champions League a esa misma hora, que jugaba Barraca Central, me acuerdo, que le ganó a Fénix 3 a 1, la gente miraba Atlético Madrid con Real, y yo estaba escuchando el otro partido. Se tenía que ganar, se ganó con un gol de otro partido, y a seguir esperando. Lamentablemente, como dije hoy, ganó Flambia, pero no importa, sigue dependiendo de Atlanta. Un gol de otro partido que lo convirtió Lucas Mancinelli, tiro libre a los 19 minutos del primer tiempo, un tiro libre exquisito. Se lo vamos a preguntar a Lucas, en Confidencia me contó que estuvo el sábado, mirando el tiro libre de Riquel. No sé si tuvo algo que ver, pero bueno. Que vea más, que vea más. Sinceramente creo que Lucas se terminó de convertir en ídolo. Del seno de la tribuna, como estábamos hablando antes, salió un grito que es, que se le cantaba a un baluarte de los últimos 20 años, que es el Pepe Castro, y nunca a más nadie se le cantó, que es el de la mano del Pepe Castro, todos la vuelta vamos a dar, se le cantó a Mancinelli, de la mano de Mancinelli, todos la vuelta vamos a dar. Creo que lo que le falta para coronarse es el ascenso. Sí, un ascenso que ya consiguió. ¿Cómo corre? ¿Cómo pega? ¿Cómo, cómo, 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 cómo le digo... ¿Cómo contagia? ¿Cómo le pega a la gente ese contagio? ¿Cómo contagia? ¿Y cómo contagió a los jugadores? Hoy estamos comentando la jugada que guerra corre hasta el final. Le hace rebotar en uno y se festejó como un gol. Es que si vos ves correr a Lucas y vos no sos capaz de por lo menos ir a la par, y yo me retiro como compañero de equipo. No, y si no te maten el vestuario, además. Sí, sinceramente, y te puedo decir que nos dolió demasiado la expulsión, me duele, nos duele demasiado la expulsión de Rodrigo Alonso. Vanuarte importantísimo en la defensa del gol. Pero sinceramente, él estaba hablando después con uno de los colegas, no me acuerdo con quién, y le dijo, bueno, fue como una jugada de, como la de Luis Suárez en el Mundial de Sudáfrica. Claro, la mano. La mano de Luis Suárez, que sirvió para una clasificación uruguaya, bueno. Esta menos atentada fue, porque no fue penal. Fue un tiro libre peligrosísimo. Seguro, pero bueno, sirvió para que a Atlanta... Pero mirá si se iba derechito al arco. Creo que, creo que, no me mire así. Está bien bajado. Así, en la jura de la futbolística yo quiero que hagan todos los defensores lo mismo. Así como le decimos que Lucas se convirtió en ídolo ayer, volviendo al pasado, volviendo al pasado del campeonato de Nacional B, fue lo que siempre le criticamos a Lucas cuando quedó mano a mano en la mitad de la cancha en el partido con el desamparado de San Juan en la cancha de Atlanta. Que no lo bajó, que a Atlanta perdió por esa jugada. Y, bueno, ayer por suerte, Rodrigo Alonso tuvo ese... Se fue aplaudido. Ese momento de lucidez. Sí, es verdad. La platea lo aplaudió. Se fue aplaudido. Increíble. La popular y la platea aplaudido, pero por la jugada, porque hizo bien. Seguro. La gente consensuó con el jugador que la jugada está bien efectuada. Era gol de ellos, o no. Pero por las dudas no lo averiguemos. Y te puedo decir sinceramente, Mauro, que... La forma en la que vivió el partido en los momentos que estuvo afuera, yo bajé de la platea para estar dentro del campo de juego en los últimos 10 minutos. Por razo mediante. Para aclararlo. O sea, la escalera de la platea, señores, es mía. Que nadie más la quiera comprar, porque ya es mía, la compré ayer. Vos y tu trasero. Sí. Sinceramente, la forma en que vivió el partido colgado del túnel, Rodrigo Alonso, fue terrible. Era minuto 42, ¿y cuánto va? 42. Minuto 42, 30. ¿Cuánto va? 42, 30. Esto no pasa más. Cambiaste el reloj, me gritaba. No pasaba más. No, es terrible lo de Rodrigo Alonso, pero bueno, sinceramente va a estar apoyando de afuera, porque mínimamente le van a dar una fecha, eso seguro. Corresponde por ser... Fue roja directa, ¿no? Fue roja directa, último recurso. Pero fue último recurso, no fue agresión... Ni agresión brusca, ni nada por el estilo. Así que bueno, sinceramente, bueno, esperemos que lo de Rodrigo sea una sola fecha, que pueda estar en el último partido contra Asplandria, y que, bueno, se encamine todo para que el próximo domingo, por ahora, 13.30, en el Vicente López. Atlanta, haga un pasito más. Atlanta, dé un pasito más. ¿Cómo cuesta, eh? Sí, cuesta muchísimo. Yo a veces leo Twitter, leo comentarios en Facebook, qué sufrimiento, hinchas de boca. Dejame decir que nos acompaña, amor. Sí, sí. Fábrica de Cinturones de Hombre S. Cinturones. Equipaje, mochilas, billeteras, portamonedas. Venta a todo el país. Tenemos la licencia de Polo Club Argentina. No dudes en buscarnos en las mejores marroquinerías. Somos la fábrica más importante del país. Solo venta por mayor. www.scinturones.com.ar Gracias a la gente de Cinturones que está hace varias veces con nosotros, acompañado con el lunes, un apoyo fundamental para nosotros. Un gran saludo a Peluca, que es el dueño de la firma. Exactamente. Bueno, estamos tratando de comunicarnos como todos los lunes con Aníbal Vigieri. Ahí está Barrio Rosco, del otro lado del vidrio, llamando por teléfono. Y vamos a preguntarle a Aníbal, porque la sensación que nos quedó a nosotros de que Atlanta en el segundo tiempo no tuvo la pelota, a él también le quedó. Y sinceramente nos preocupó desde el punto de vista de que uno se tiene que defender con la pelota. Sí, sin duda. Sin duda. Se vio desde... Calcule cualquier ángulo de la cancha, desde el lado del espectador. Desde la tribuna, desde la platea, desde quien estaba sacando en un córner una foto. Atlanta tenía que tener la pelota, no la tuvo, y se nos venían, y no se nos pararon de venir en ningún momento. Que después hayamos puesto trip y corazón y sacado todas las pelotas que vinieron, y que el arquero esté ultra seguro, gracias a Dios. Pero no es la manera ortodoxa, se viene a decir acá, de defender un triunfo más empezando con un jugador menos el rival. Exacto, sí. Como pasó la expulsión del hombre de la Jerez. Una jugada similar a la de Alonso, sí, similar al minuto del jugador del segundo tiempo. Pero vamos a preguntarle al técnico de Atlanta, al amigo de la casa de Aníbal Villery, cómo vivió el partido de ayer, cómo vivió el resultado de hoy, y cómo está Atlanta hoy. Buenas noches, Aníbal, ¿cómo estás? Gustavo te saluda. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, ¿todo bien vos? Bien, querido. Todo tranquilo. Por suerte, todo bien. Bueno, me agarró mucho. Bueno, con respecto al partido, fue un partido muy difícil de jugar. Había mucha ansiedad, pienso que hablamos mucho, traté de bajársela a los jugadores, pero se hacía muy difícil, se hacía muy difícil porque, bueno, no estábamos jugando como nos venimos jugando a otras últimas fechas, cosas importantes, y bueno, por suerte lo pudimos sacar adelante. Sin jugar bien, lo pudimos sacar adelante y el equipo dejó todo en el partido para ganarlo. Aníbal, si bien Atlanta ayer no sufrió más que una jugada en el cierre del primer tiempo, un tiro libre de cruzado, que no llega a conectar el número 2, Bobaglio. Después Atlanta no sufrió, pero no tuvo la pelota en el segundo tiempo. Sí, completamente de acuerdo con vos. No, no, no la tuvimos nunca. Nos costaba. Recién los últimos, yo los últimos 10 minutos cuando puse a preditar y, bueno, faltando 7, 8 minutos que entró Pepe, también aguantó bien la pelota. Ahí pudimos, digamos, tener un poco más la pelota, perdimos 20 minutos, 25 pies. No agarrabamos la pelota, pero tampoco nos llevaban porque el equipo estaba bien parado. Entonces, se hacía más difícil, parecía que siempre, y con los nervios que había, todo parecía que el equipo contrario siempre te metía a controlar, pero mayormente no tuvimos problema, como dijiste vos. Lo que también nos sorprendió, nos llamó la atención, es que cuando Atlanta recuperaba la pelota, se la sacaba de encima rápido. O sea, por ahí, por una imprecisión, por el nerviosismo, ¿por qué crees que pudo haber sido? Por esto que tengo yo, por la ansiedad que había. Había mucha ansiedad, había mucha necesidad de ganar este partido y, bueno, pesó eso. Y vos sabés que, por más que tenga experiencia los jugadores, a veces las cosas pasan. Más fijate que, te doy un ejemplo, el partido de San Lorenzo Banfield, que tenía que San Lorenzo ganar, no daban dos pasos seguidos. Y son cosas normales dentro del fútbol. Por más que uno, como el otro día lo escuchaba, Vortigoso, que decía, yo por más que tenga mucha experiencia, esos partidos finales, todas las cosas, se empiezan a salir, ahí te empieza a agarrar, digamos, el nervio y todo lo que provoca esto. Pero bueno, la ansiedad, sobre todo. Pero bueno, a pesar de todo, pudimos sacar adelante el partido y le dimos una alegría a la gente. ¿Cómo se trabaja, Aníbal, desde lo anímico, desde esta ansiedad que vos nos merecís de los jugadores, esta semana, de cara a un partido, creo que es el más importante. Si bien todos son importantes, creo que por la condición, porque Atlanta solo ganó un partido en Vicente López, en ese estadio. ¿Y cómo se maneja todo eso? Nada, yo tengo que estar tranquilo, Gustavo, trabajábamos una semana con alegría, tenemos que trabajar una semana con alegría, como lo venimos haciendo, gracias a Dios, en las últimas semanas. Y bueno, trabajar el partido como lo vamos a trabajar y saber que tenemos que ir a buscar el partido. Esta es la realidad, nosotros sabemos que tenemos que ganar los dos partidos si queremos lograr el objetivo. Y a eso vamos, vamos a tratar de ir a buscar el resultado sin volvernos locos, sabiendo que tenemos que jugar al fútbol, estar tranquilos y llegar al contrario sin descuidar. Eso es lo que tenemos que hacer, porque yo creo que, yo siempre digo a los defensores que nosotros estamos atentos, en algún momento este equipo tiene gol, así que ojalá que podamos hacer un buen partido y llevarle los tres puntos en la cancha difícil. Tenés una complicación importante con la expulsión de Rodrigo a Alonso, aunque como él, bien comentábamos nosotros hace un ratito, la expulsión de Rodrigo en esa jugada se festejó casi como un gol. Sí, nosotros sabemos, fíjate que Alonso no tuvo mucho expulsado en el campeonato, porque cuando pasa algo de eso tiene que ser por una situación límite, no por una tontería, y bueno, Rodrigo no le quedó otra que terminar con la jugada, y bueno, por suerte no se evitó un gol y después Tiro Libre no trajo mayores problemas, a pesar de que vamos a perder un gran jugador como el Rodrigo, Bueno Aníbal, esta semana, tranquilos, ¿cómo pensás que Platense va a salir a jugarte? Platense tiene siempre la necesidad por ser un equipo grande de ir a atacar, esta es la realidad, y nosotros tenemos que saber que esto va a ser así, yo creo que es un equipo grande que va a salir a jugar, entonces nosotros necesitamos un equipo que nos salga a jugar, y después trataremos de jugar, hacer nuestros juegos, estar ordenados y ir a buscar con el orden y el juego, como nosotros nos caracteriza, ir a buscar los tres puntos, y sabiendo que Platense va a salir a buscar, entonces eso para nosotros es una buena arma, ¿no? Aníbal, buenas noches, Mauro Damián te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Mauro, bien? Bien, 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 la verdad que después del fin de semana, muy bien como todos los hinchas de Atlanta sacando el triunfo de hoy de Flandia. Te consulto por lo mismo que veníamos hablando reciente Rodrigo Alonso, vos ya en la cabeza debés andar pensando las variantes, ya sea Berino, mi pregunta es si Díaz Villán está para jugar. Díaz Villán está para jugar, sí, después lo voy a definir, pero también tengo en cuenta muchas cosas para hacerlo, así que yo ya tengo prácticamente en mi cabeza la diciendo Mada, pero voy a esperar que pase la semana. ¿Pensás que jugártela como hiciste en el partido con Marrone, bajándolo de central, que para mí anduvo muy bien, fue una decisión acertada y no poner un central en el partido con talleres de escalada? El que me conoce a mí sabe que yo como técnico soy arriesgado, yo siempre pienso en el arco del frente, siempre pienso en lo mejor, y bueno, esto no es que no estaba ensayado, Marrone ya varias veces en la práctica me lo ha hecho, porque le pedí algún favor en algún momento, y siempre me levanta la mano, y cuando pasó lo que pasó, levantó la mano y me dijo voy yo de último, así que, y la verdad que lo hizo muy bien, y Pepe es un soldadito del equipo, y la verdad muy conforme con él, y de paso déjame mandarle un saludo, porque me acaba de llamar, que falleció el abuelo, y quiero mandarle un abrazo grande por el intermedio de ustedes. Bueno, Aníbal, nos sumamos al saludo, a las condolencias para Pepe Marrone, y la última Aníbal, te dejamos tranquilo, ¿cómo viviste vos desde el banco, el recibimiento de la gente, el apoyo de ayer en Villa Crespo, que por suerte, pese a ser un día de lluvia, estuvo bastante colmada la cancha? Sí, muy contento, la verdad muy contento, porque la verdad que los jugadores merecen, ya están mereciendo este recibimiento, están mereciendo el apoyo de toda la gente, porque dejan la vida en cada partido, es una forma de decir, no, dejan la vida, dejan todo en cada partido, están muy comprometidos con la institución, y la verdad que me puso muy contento por ellos, la alegría que tienen, y la felicidad que tienen, y bueno, saber que están haciendo las cosas bien, como les dije yo, cuando terminé el partido, esto se lo merecen, porque ustedes están haciendo las cosas bien, están dejando cada sudor, cada lágrima en las prácticas, están entrenando siempre muy bien, a pesar de que por ahí no hemos pasado un momento muy bueno, y sin embargo ellos nunca la aflojaron, y la verdad que, como te dije siempre, tengo orgullo y satisfacción de dirigir a este plantel, y de haber elegido a este plantel, porque para mí es doblemente meritorio, es decir, saber que no me equivoqué, por supuesto que en alguna educación, en alguna habré tenido, pero la mayoría me siento muy conforme, y muy contento de que este plantel, esté luchando el campeonato, porque eso también es paralelía a la gente. Bueno Aníbal, esperemos que el domingo, en Vicente López, y el próximo lunes, estemos hablando otra vez de un triunfo de Atlanta, que nos permita seguir ilusionados con este, esta vuelta que todos ansiamos, no vamos a decir la palabra todavía, la vamos a decir dentro de 15 días, acá en el estudio, ya te comprometo a que vengas, y esperemos que en Vicente López Atlanta saque un buen resultado, y que llegue a la última fecha con chance de pelear la planta. Bueno, te agradezco mucho Gustavo, ojalá que así sea, vamos a dejar todo para que así sea, y bueno, lo que siempre te dije, uno trabaja para dar lo mejor para la institución que está trabajando, y bueno, vamos a dejar todo, todo, todo para poder darle una alegría a la gente, y si no, como dije siempre, por lo menos quedarnos tranquilos, que trabajamos para darle lo mejor a esta institución. Gracias Aníbal. Un abrazo grande Gustavo, un saludo a la mesa a todos, gracias Aníbal, buenas noches. Fue la palabra del técnico de Atlanta, Aníbal Villeri, clarito como siempre, como todos los lunes, un amigo de la casa ya, y lo presentó... En Villa Crespo Gráfica, Guarnes 421, todo en gráfica para tu comercio, folletos, tarjetas, imanes, carteles y vidrieras, estampados y sublimación, teléfono 4854-5589, el mail, guarnes421, arroba gmail.com, en Facebook, Guarnes Sublimación. ¡Mamujer! Rolo, distribuidora mayorista integral, golosinas, gaseosas, productos congelados y refrigerados, artículos institucionales, helados, bebidas, papelera, limpieza y figuritas, www.rolodistribuciones.com.ar, rodolfo, arroba, roledistribuciones.com.ar, Rolo, repartiendo alegrías desde 1988. Estás escuchando, Atlanta de mi vida. ¡Gracias! 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 Seguimos en Atlanta de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias! de triunfos 1 a 0 frente a Platense. Se salvó del descenso, Almirante Verón en esta fecha. El Bohemio con el gol de Lucas Mancinelli de tiro libre, le ganó 1 a 0 a Taller de Remedio Escalada. Morón le ganó a Casuso en Vicente López también, con gol de Mendieta sobre la hora. 1 a 0. Villa San Carlos empató con estudiantes de Caseros, 1 a 1. La Guay Urquiza perdió 1 a 0 con Flandre hoy por la tarde. Y mañana van a estar completando Santelmo con Tristán Suárez. Esta tabla, este campeonato tiene una tabla de posiciones, que después de la fecha 17 está de la siguiente manera, pero la presenta... Pinturería Mundo Color. Preparamos el color de tu auto en aerosol y todo lo necesario para renovar tu casa. Encontranos en Villa Crespo, en Escalabrín y Ortiz 86. Comunicate al 4854-4807. Mundo Color. Pintá que embellece. Y el puntero es el Canario de Jauregui. Flandria tiene 33. Atlanta, segundo con 31 puntos. De Munro, colegiales, tiene 29, al igual que el Deportivo Morón. Y con 28 puntos y cierra la clasificación para ver quiénes pelean por el torneo Fénix con 28. Está también para pelear la clasificación Tristán Suárez que debe un partido con Santelmo, pero va a jugar mañana en caso de ganar. Quedaría 6 puntos de la punta. Ahora, matemáticamente, tendría chances todavía de llegar. El próximo rival de Atlanta, Platense, tiene 22 puntos. 5 triunfos, 7 empates, 5 derrotas. Sí. Sí, exactamente. Igualmente me quedé pensando en lo que dijiste Tristán Suárez y creo que no tiene chances ya porque al enfrentarse a Atlanta y Flandria en la última fecha... Ah, tenés razón. ...ya no tiene chances. Perfecto, Mauro, tenés razón. Recién. Si no pasaba así, si había diferentes rivales, sí. Pero ya sí o sí hay un empate. O uno se lleva un punto mínimo. Así que ya no hay 6 puntos que no sepan. Está bien, pero estaría 4 de Atlanta. Claro, en realidad de... Tiene chances porque estaría 4 de Atlanta. No, pero... Está 4 de Atlanta. Si Atlanta pierde con Platense... Y después le gana a Flandria. Que se te haga la boca un lado. Obviamente, pero matemáticamente tiene chances todavía. Disputió medio villacres por eso. Ya lo sé. Pero escuchame, ya sé. O sea, me quiero... Un gatito de color. Que me quede gangoso por el resto de mi vida. Que me importa, no me interesa. O sea, la próxima fecha va a tener estos partidos. Colegiales va a recibir a Santelmo. Platense recibe al Bohemio. Va a ser el domingo 13.30 del mediodía. Flandria va a recibir al Mirante Brown. Comunicaciones a la Guay Urquiza. Deportivo Español con el Deportivo Armenio. Fénix con Riestra. Estudiantes de Buenos Aires va a recibir a Barraca Central. El Gallito de Morón recibe a Villa San Carlos. Defensor de Belgrano va a recibir a Casuso. Y Talleres de Escalada a Tristán Suárez. Los cuatro partidos, o la mayoría de los partidos, se juegan a la misma hora. Sí. 13.30. Los últimos dos fechas, sí. Podrían ponerlo un poquito más tarde, ¿no? No sé cuántos... Una cosita que yo por lo menos no sabía, que estábamos viendo. Yo me fijaba mucho en la tabla de los goles a favor, goles en contra, diferencia de gol. Si hay igualdad de puntos cuando termine el torneo, hay desempate. No importa la diferencia de gol en este torneo. Perfecto, perfecto. Me parece bárbaro a mí. Seguro. Bueno, y si teníamos que hablar con alguien hoy, si alguien tenía que estar del otro lado de la línea, creo que, como decíamos hace un ratito, esta persona se recibió de ídolo ayer, se terminó de recibir de ídolo. Y creo que ya es el capitán del equipo, uno de los goleadores del equipo, el que más pone... El estandarte del equipo. Sacame de esta categoría, Lucas, por Dios. Estamos hablando con Lucas Mancinelli. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. Gracias a ustedes. Empezamos una semana espectacular. ¿Cómo grité tu gol, papá? Perdoná que hablas así y se me vaya el periodista. No, la verdad que contento, contento por todo. Por el triunfo, por el gol, por la gente. A ver, creo que hacía mucho que no estaba así la cancha, que no gritaba un gol así. La verdad que cuando hice el gol y fui para la platea y vi la gente como gritaba el gol, la verdad que me emociona, como me emocioné después del partido. Porque la verdad que, bueno, vos, Gustavo, estabas ahí y me viste. Y la verdad que una alegría inmensa. Tanto sufrimiento que, bueno, que da su fruto sufrir porque, bueno, queríamos terminar las últimas tres, cuatro fechas peleando campeonato y lo logramos. Sí, un sentimiento que, bueno, ayer explotó y, como decían Mauro hace un ratito, creo que pasaron muchos jugadores, pasaron momentos importantes, incluso en el campeonato del 2011 cuando se subió de la mano de Javier Alonso. Pero nunca la gente gritó de la mano de alguien vamos a subir, vamos a salir campeones. Y ayer se gritó por vos, Lucas. Sí, es algo lindo. Hoy lo hablaba con la familia y la verdad que todavía no cae. Para mí es un sueño todo lo que estoy viviendo porque hoy lo comentaba, que siempre, hasta yo lo he gritado, que la mano de algún técnico, de algún jugador, pero que ese jugador sea yo, la verdad que es algo lindo para mí, para mi carrera, que la gente se identifique tanto. Y también es mi sueño lo que tengo. Yo siempre lo dije que después de que me fui el año pasado, si volvía era volvía para ascender. Era mi objetivo. Iba a dejar todo y lo estoy dejando. La verdad que estoy físicamente, no estoy muy bien, no estoy terminando bien los partidos porque tengo alguna molestia, pero no me puedo bajar ahora y la verdad que voy a seguir luchando por este sueño que tengo. Porque me quedó la espina del campeonato pasado y este año no la voy a dejar pasar. Voy a hacer todo lo posible para ascender y para lograr el campeonato que es lo que quiero. Por eso he vuelto. Lucas, mientras esto no es el partido de Talleres de ayer, ¿por qué le costó a Atlanta tener tanto la pelota en el segundo tiempo? La dominó Talleres casi todo el segundo tiempo. Si bien, como decíamos con Aníbal Villera hace un ratito, no sufrieron ninguna situación de riesgo, vamos a decir, pero Atlanta no fue el protagonista de siempre. Sí, coincido. No nos crearon muchas situaciones, pero sí la posición fue toda de ellos. Lo que pasa es que nosotros nos metimos un poquito atrás, que eso es lo que nos está pasando cada vez que hacíamos un gol. Nos metimos un poquito atrás para esperar el partido porque sabíamos que con la posición que tienen ellos de la pelota, de cómo mueven la pelota de un lado para otro. Sabíamos que si estábamos bien parados en las dos líneas de cuatro y los dos arriba estaban cerca de nosotros, no íbamos a tener problemas. Y de hecho, no tuvimos problemas. Pero no se puede jugar. Yo me desesperaba y le gritaba a mis compañeros porque ellos la agarraban y jugaban. Nosotros la agarramos y la reboleábamos en medio de jugar. Pero como lo dije ayer, hay que ser consciente que para mí jugamos con un equipo que tiene una idea muy buena de fútbol, que no se ve en la B Metro. La idea que tiene de talleres, la verdad que hay que visitarlo porque nos complicaron ni mucho a la hora de tener la pelota. Después no crearon tantas situaciones, pero creo que nosotros no podíamos hacer tres pases seguidos y nos costaba porque la pelota cada vez que la retozábamos volvía. Y la verdad que eso es lo que no tenemos que hacer. Cuando mantenemos la pelota, la tenemos que mantener nosotros, tratar de juntarnos, asociarnos y tratar de que la pelota no vuelva tan rápido. Lucas, metiéndonos en tu gol. Tiro libre impecable, perfecto. Tiene mucho que ver la competencia que hacen con Alejandro Tomendi después de cada práctica. Sí, la verdad que sí, que tiene mucho que ver. Tanto el pelado, como los arqueros también que se quedan a practicar. Tanto nosotros que también, que por más que a veces Percha nos caga pedo porque nos quedamos pateando y capaz que alguno está cargado, pero eso tiene mucho que ver. Después del entrenamiento nos quedamos pateando. Los arqueros nos ayudan mucho y la verdad que tiene su rédito porque la verdad que ya venía pateando en el entrenamiento ahí y la verdad que me salió. La verdad que apenas me quedó la pelota ahí para patear le dije a Diego, déjame que me tenía mucha confianza, mucha fe. Y ese es lo que también el entrenamiento de él en la semana que se practica y por eso salió la pelota ahí. Lucas, la última y te dejamos que estés en familia tranquilo. Me hiciste un comentario ayer que te pudiste mirando videos a la tarde. ¿No podías haber mirado un video de alguien que tenga el pecho un poquito más caliente? No, porque justo el tucu es fan de Riquelme y el tío le había mandado un video de los goles de Riquelme. Justo vimos que pateó dos o tres tiros libres y uno a River, que le hizo una cancha en el Monumental, al palo del arquero. Y bueno, quedó ahí y también el tucu también me decía. Cuando me quedó ahí me dice pegarle al palo del arquero y bueno, también lo vi y tampoco es que le pegué como él. La verdad que es un gran jugador por más que tenga el pecho frío, como dicen ustedes. Pero la verdad que fue lindo gol y la verdad que lo festejo al máximo porque estar ahí peleando la última fecha es algo soñado para mí. Lucas, bueno, te agradecemos mucho el contacto. Sabés que sos un amigo de la casa y sinceramente bueno, la ilusión de ustedes es la ilusión nuestra y nos subimos como estuvimos nosotros desde el primer día en esta ilusión del campeonato y bueno, quedan 180 minutos que van a ser insoportables. Calculo que para ustedes de adentro y para nosotros de afuera. Pero bueno, confiamos en que van a dejar lo mejor, como lo vienen haciendo partido tras partido. Para dar un ejemplo, la corrida de guerra que los festejó como un gol en el último quite en los últimos 10 segundos. Y creo que Atlanta va a estar donde tiene que estar dentro de 15 días. Sí, esas son las ganas. La verdad que Fede y tanto los muchachos que entran dejan igual que el resto, que juega. La verdad que el grupo está muy unido. La verdad he pasado por el grupo, pero la verdad como este no he tenido. La verdad un grupo unido, que todos tirando para el mismo lado. Y eso, cómo lo festejó Fede. Y también lo festejamos nosotros. Porque la verdad que en una situación así, cómo se jugó él la pelota, dejó todo. Y la verdad que lo estamos dejando todo. Y vamos a hacer todo lo posible porque la verdad que vamos a dejar un plus más. Son dos finales que hay que dejar un plus más para ganar los partidos. Ya no tenemos que ver si jugamos bien o mal. Tenemos que salir a la cancha el domingo a ganar el partido como sea. No importa ya a esta altura si se juega mal o no, si nos quieren discutir cómo jugamos. Ya ahora hay que dejar el corazón y hay que dejar un poquito de lado mucho sentimiento que la verdad que van a ayudar a poder ganar los dos partidos. Seguro que va a ser así, Lucas. Te mando un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros y bueno, ojalá el lunes que viene estemos hablando nuevamente con un triunfo bohemia. Ojalá, ojalá que podamos festejar todo y en la última fecha estar ahí dando la vuelta. Un abrazo grande. Gracias Lucas. Nos vemos. Fue la palabra del capitán argentino. Se merece la selección, Lucas. Lucas se merece la selección. Fue la palabra del capitán de Atlanta de Lucas Mancini y la presentó... Más Energía. Todo para tu mundo electrónico. Ventas mayoristas y corporativas. Teléfono 4922-7340. 4922-5430. Info arroba másenergia.com.ar. Triple doble B másenergia.com.ar. Nuestro objetivo es mejorar tu calidad de vida a través de una buena nutrición. La revolución en nutrición celular llegó a la zona oeste y se llama Herbalife. Buscamos nuevos distribuidores. Vení, animate a ser parte de esta verdadera onda verde. Llámanos al 4452-6163 o al 155021-5817 o al 154169-3608. Por email morijuanfayad.com.ar. O conéctate a nuestra página web www.negociodestecasa.com.ar. Barra. Mori y Juan. Somos Mori y Juan Carlos Fallal. Distribudores independientes. Herbalife. Subiré ese tren. Quizás solo pase una vez. Yo me subiré, puede que no pase otra vez. Mago de la lluvia, deja de llorar. No tengo ventanas, fría es la humedad. Mis padres son pobres y esta realidad no les da traje. Seguimos en Atlanta de mi vida, nos quedan un poquito más de 10 minutos de programa. Y bueno, sí, los gestos de valer al ojo como siempre, ya sabemos. Está el celular apagado, la persona que queremos llamar tiene el celular apagado como siempre. No contesta. Pero bueno, vamos a meternos entonces en lo que fue el Polideportivo de Atlanta de este fin de semana. Y lo presenta Flexicom SRL. Fábrica Metalúrgica de Conexiones. Ferretería. Armado de mangueras para hidrolavadoras. Mangueras para dirección hidráulica. Aire acondicionado. Bulonería. Juan B. Justo 3075. Teléfono 4854-2270. El email flexicom64.hotmail.com Gracias a la gente de Flexicom porque están con nosotros. Y bueno, ya saben que hay kinesiología los martes y jueves de 17 a 21. El club brinda servicio de kinesiología sin cargo para todos los deportistas con cuota al día. Y cuota de la actividad al día. Sábado, juveniles de AFA. La quinta fecha, Ituzangó versus Atlanta. La cuarta división empató 0 a 0. La quinta, con gol de Gastón Grassi, empató 1 a 1. La sexta división también empató 0 a 0. Séptima, octava y novena divisiones. Fueron suspendidas por lluvia. Se juegan el próximo partido, el próximo fin de semana, partidos pendientes de disputa. Infantil. AFA. Quinta fecha. Chacarita versus Atlanta. Se va a jugar el domingo 29 de mayo. Fue suspendido por lluvia. Se juega la fecha 6 de torneo el próximo fin de semana. La Liga Metropolitana. Cuarta fecha, zona 4. Atlanta versus Almirante Brown. También suspendida por lluvia. Igual que la Liga Argentina, que debía jugar con Ferro B. Futsal, LAFA. Zona C. Fecha número 7. F-H-M Futsal versus Atlanta. La primera ganó 6 a 1. La tercera, 8 a 2. La cuarta ganó 8 a 0. La quinta división, 8 a 4. La sexta, 2 a 0. Séptima, 2 a 0. Y octava, 2 a 0. Ya seguimos con el Polideportivo, pero bueno. Seguramente estamos en comunicación directa con... ¿Todavía no está? Bueno, ya va a enganchar una buena nota para el programa. O quizá no. Todavía no. Bueno, seguimos con el Polideportivo. Futsal, de AFA, la cuarta ganó 8 a 0. La quinta, 8 a 4. La tercera, 8 a 2. Ganaron todas. La primera ganó 6 a 1. Las otras categorías no presentaron el rival. Futsal, de AFA, la tercera división. Atlanta versus los muchachos. La primera perdió 8 a 2. La tercera ganó 6 a 3. La cuarta perdió 7 a 4. La quinta perdió 4 a 1. Y la sexta ganó 6 a 4. Bavi Fútbol. Fefi Matutino versus Penacho Azul. No hay resultados. Al igual que la zona celeste versus Luján de los Patriotas. Y al igual que la zona B versus Eros. Fútbol femenino de 11. Novena fecha. Defensor del Chaco versus Atlanta. Postergado. Y se va a jugar el día jueves 15.30 horas. Futsal femenino. Debía jugar por la liga de Bafi. Debía jugar contra Villalón Norte. El recreativo fue suspendido. Al igual que los partidos con Huracán. Bueno, estamos en línea con el presidente de la institución. El presidente de Atlanta. Con Gabriel Greco. Gabriel, ¿cómo estás? Gustavo te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bueno, seguramente. ¿Con alguna noticia? ¿Con alguna novedad de lo que está pasando en la AFA? Que se esperaba algo así. Pero bueno, nada. La verdad que éramos pocos los dirigentes. Así que realmente nos haremos juntando el mediodía. Para ver qué resolución tomar sobre esto. Se está hablando de un paro general. En el caso de que la IGJ intervenga. ¿Y Atlanta apoya eso? No, la verdad que todavía no nos sentamos a hablar. Así que no podemos tomar ninguna determinación. Cómo va a proceder nuestro club. Esperemos que nos podamos juntar todos. Y que entre todas podamos debatir. Y llegar a un consenso de lo que vamos a hacer. Perfecto, Gabriel. Metiéndonos en la vida de Atlanta. Que es lo que más nos importa a nosotros. ¿Está por extinguirse o se extinguió el plazo que tenía la empresa. Para contestar sobre el tema del microestadio? ¿Hay alguna resolución sobre eso? Sí, ahí la empresa lo que estuvo pidiendo son 30 días de prórroga. Para poder llevar a cabo esta obra. El banco lo que le ha pedido es 15 millones de pesos de avales. Para poder darle esa prórroga. Vendría todo encarado como para terminar esto. Lo que pasa es que quieren hacer algunos cambios estructurales sobre la obra. Y eso le demandaría un poco más. Pero está interesada, quiere hacerlo. Creo que ya entre hoy y mañana iba a poner los 15 millones de avales que estaba pidiendo el banco. Y bueno, nada. Con respecto a Atlanta y la empresa. Le quedan menos de 15 días. Porque aparte, si decía el plazo, después tenían 15 días más para sentarse con nosotros a hablar. Así que dentro de esta semana y la otra, la empresa está obligada a sentarse con Atlanta a solucionar el tema de la deuda. Y cómo seguimos acá para adelante. Perfecto. El tema de esos 15 millones de pesos de avales. ¿Corresponde algo para Atlanta o Atlanta tiene que negociar el tema de la deuda? No, no. Eso es independientemente a lo nuestro. Es un aval que van a dejar ahí en el banco. Para que el banco tenga algo que hay que agarrarse. Por si la empresa dice que no. Pero bueno, la realidad es que la empresa está interesada y que va a poner los avales para poder realizar la obra. Perfecto, Gabriel. Estamos hablando con Gabriel Greco, el presidente de Atlanta. Con relación al tema de la reunión informativa que habían dicho que se iba a hacer en mayo. Sí. ¿Tiene alguna fecha para efectuarse? En verdad, Gustavo, lo que estamos esperando es que haya una resolución por este tema para poder sentarnos con nosotros e informarles. Hoy sentarnos a hablar es sentarnos a hablar lo mismo que sabíamos antes. O sea, no tenemos ninguna novedad ni nada como para poder contarle a socios o debatirlo ahí entre el grupo de socios. Entonces, lo que se está esperando es que tengamos la información precisa y ya algo concreto para sentarnos a hablar con el socio y decirle cómo va a venir el tema. Gabriel, con un cierre de campeonato muy cercano, con un Atlanta peleando el ascenso, ¿cómo están los jugadores económicamente? Con los jugadores se le abonó a los de menor sueldo todo marzo. A los de mayor sueldo se les pagó mitad de marzo y creemos que en esta semana estaremos cancelando lo que falta en marzo a esos chicos que son los que tienen mayor sueldo. Perfecto, Gabriel. ¿Se sentaron ya a hablar con los jugadores en caso de que haya un premio por el ascenso? En el caso de que se consiga? Sí, ya está arreglado eso, ya lo hemos consensuado, ya está arreglado, así que es un tema que ya entre jugadores y dirigentes ya no se habla más, ¿no? O sea, está todo arreglado. Perfecto. El tema de la pileta, ¿se encaminó para ser inaugurada en invierno? No, no, en invierno no, en invierno no, es imposible, es imposible. Está encaminada para que el verano que viene la podamos usar, ¿no? Bueno, allí todo se sigue trabajando porque después de lo que ha pasado en la fiesta electrónica cada vez piden más cosas y la verdad que, bueno, nada, es encorroso todos los trámites que hay que hacer para poder habilitarla, ¿no? Pero viene todo encaminado, se está trabajando, así que si Dios quiere en verano... Perfecto, Gabriel, bueno, se nos acabó la comunicación con Gabriel Greco, nos quedamos sin saldo en la tarjeta, señor Alita Rosco. Pero bueno... No importa, las cosas importantes que necesitamos saber las dijo, no había mucho más que preguntarle, como le preguntamos a Mancinelli, que es lo que espera para estas dos semanas, que te iba a decir, sale campeón. Obviamente, pero bueno, seguramente era para preguntarle, no sé, cómo veía el plantero y si confiaba en este ascenso de Atlanta, ¿no? Era para preguntarle eso. Sí. Porque muchas veces, muchas veces y mucha gente habla y dice y opina que esta comisión directiva no quiere ascender, que no le conviene, que económicamente no le conviene ascender a Atlanta y que, bueno, que hartos de estar en esta categoría nos tendríamos que bancar un año más. Yo creo que este no es el año, yo creo que este no es el momento y creo que Atlanta va a hacer todo lo posible para quedarse con un ascenso y darnos una alegría y esperemos que el año que viene se consigan mínimamente los puntos como para seguir jugando en el Nacional B y que no seamos un ascensor de vuelta como fue en el 2011 y que Atlanta, de una vez por todas, de la mano de los futbolísticos, que es lo que más importante y lo que más importa a cualquier hincha de cualquier club, no solo de Atlanta, todo pasa por lo futbolístico, pero también pasa por lo social, pasa por las demás actividades, pasa por ver cómo se arregla un bajo platea, por ejemplo, para que no se suspenda una jornada de cualquier actividad que practica ahí, cómo se arregla, no sé, se arreglan los vestuarios, se están arreglando los vestuarios también de bajo platea, cómo se arregla un vestuario para que los jugadores tengan un lugar para cambiarse digno, de acuerdo a un campeonato como el que se están brindando día a día, cómo se arreglan las tres canchas de Celina para que los jugadores, las canchas estén en condiciones para que los jugadores no tengan que ir a entrenar a mi refugio, por ejemplo, un montón de cosas que esperemos vengan de la mano del microestadio, que esperemos que vengan de la mano de ese ingreso económico que Atlanta está esperando desesperadamente y que ojalá se cierre y se dé mucho más pronto de lo esperado. Nos quedan un par de anuncios, Valeria. De la Com S.A. brinda productos y servicios tecnológicos de última generación dentro del área de las telecomunicaciones. De la Com S.A. 4452-3135-4662-0739. Y seguimos con el polideportivo, nos quedaba el volei, que jugaba con Parque Patricios, no jugaron el cuarto final triunfo versus Atlanta, tampoco jugaron. Humboldt fue suspendido, va a jugar hoy, martes, lunes 30 de mayo, las 20.30 en la cancha de Ferro. Promoción del Dramas, 30 de mayo, hoy también 20.30 de local contra Ruta Club. Y la Reserva va a jugar el último partido contra Tristan Suárez. El premio Antonio Carbone estaba previsto para mañana, se pasó para el jueves por las condiciones climáticas. Mensajería Nuevo Milenio, mensajería, cadetería exprés, trámites bancarios, cobranzas y comercio exterior. Reservas las 24 horas, experiencia y confianza. Tu trabajo es nuestra responsabilidad. Nuevo Milenio es responsable inscripto. Trabajamos con cuenta corriente. Contactanos por teléfono al 4574-5797 o 3969-4420. Gracias a Cristian Lombo por seguir con nosotros. Le voy a leer el comunicado oficial de la AFA que dice que la Asociación del Fútbol Argentino recibió un oficio por parte de la Inspección General de Justicia que mañana será analizado por el cuerpo dirigencial en reunión de comité ejecutivo. La Inspección General de Justicia, mediante esto, suspende las elecciones pautadas para el 30 de junio y designa a dos veedores por el plazo de 90 días. Los veedores son el señor Luis Toso y Carolina Dembisky. Dice que se pueden llegar a sumar Ocaña y Marín. Ocaña, mujer del señor Barrio Nuevo, Marín, gerenciador de raza. Como para pautar un panorama. Como bien decía, este oficio va a ser tratado mañana a las 18 horas y se va a tomar una determinación. Moyano ya adelantó que si hay intervención para el fútbol. Nos morimos todos. Pero Moyano, ¿por qué no se mete con los camioneros y se deja de enrobar? Porque se mete en Independiente y listo. Que tiene bastante para ocuparse en Independiente. Realmente mal le va, rey de copas de los 80 no van a ir. Sí, sinceramente, sinceramente, o sea... Preocupante la situación cuando ven así. Es preocupante y si quieren meter, o sea, paro para que no se meta el FJ, bueno, señores, hagan las cosas más claritas. Hagan las cosas, no se queden con plata que no son ustedes, no se queden con negocios que no son ustedes, hagan los contratos como tienen que hacerlos. Equidad. Hagan que sea todo parejo. Que no River, Boca, San Lorenzo, Racing, Independiente. Están los beneficiados. Son los más beneficiados, como siempre. Del fútbol se vive. Todos viven del fútbol. Porque cuando hay un jugador que sale de las inferiores de un club chico, por decirlo de alguna manera, cuando hay un jugador que sale de las inferiores de un club de la B, de la C o de la D, son los primeros que quieren poner dos mangos para llevárselos. Se los llevan. Se los han llevado, se los llevan y se los van a seguir llevando, lamentablemente. Entonces, ese fútbol del ascenso que tanto quieren menospreciar o que menosprecian, o ese fútbol del ascenso que no les dan bola, es el que les da de comer a muchos de ustedes. Porque muchos de ustedes, incluidos clubes que después se salvan con un pase, porque ese club no puede mantener a un jugador y lo compran por dos pesos, porque los representantes viven de esto, ¿sí? Porque los padres piensan que se van a salvar con sus hijos. Y porque hay representantes, y sabemos que hay representantes que le dan un par de botines a un pibe para decirle, bueno, sí, después se quedan con el 80% del pase y el padre se queda con las migajas. Entonces, gente, hagamos las cosas limpias, hagamos las cosas claras. Como tiene que ser en todo, lamentablemente hay muchos intereses creados en todo esto. Muchos intereses. Y estos intereses esperemos que no perjudiquen Atlanta, que el próximo domingo esté jugando 13-30 en el estadio Ciudad de Vicente López, y que Atlanta le gane a Platense por segunda vez consecutiva. Lo dije hace mucho que lo vemos diciendo. A colegiales no le alcanzan las pastillas de carbón. Creo que a Flandria tampoco le van a alcanzar. Ojalá. Gracias, Abuela Alonso, la operación técnica. Gente, muchas, pero muchas gracias por estar del otro lado. Y este programa lo presentó... Pinturería Mundo Color. Preparamos el color de tu auto en aerosol y todo lo necesario para renovar tu casa. Encontranos en Villa Crespo, en Escalabrino Ortiz 86. Comunicate al 4854-4807. Mundo Color. Pinta que embellece. Gracias a todos por estar del otro lado. Esto fue Atlanta de mi vida. Señores, una semana espectacular. El bohemio tiene expectativas. El bohemio tiene chances de consagrarse. Hasta el próximo lunes. Depende de nosotros. Chau y gracias, Abuela Alonso, por estirar el programa 5 a 10 minutos.